Para que sufrir, para que llorar, para que derramar lágrimas Si la vida es una ida, es mejor cantar, es mejor fumar Es mejor decir adioses, que vivir ataduía Para que sufrir, para que sufrir Para que sufrir, para que llorar, para que derramar lágrimas Si la vida es una ida, es mejor buscar, es mejor volar Que los sueños no se apaguen, que la vida siga ahí